Enfocaron su trabajo en fortalecer la calidad de vida en los barranqueños. Con cada reparación, mantenimiento y adecuación de la tubería, logró la empresa Aguas de Barranca Bermeja óptimos resultados y esta vez para el barrio Nueva Esperanza. Estamos viendo un cambio extremo en todo lo que es el barrio Nueva Esperanza. Obras de acueducto, alcantarillado, gasificación y lo más importante, la estabilización de estas obras con pavimentación, cambiando vidas, calidad de vida. Tenemos un avance importante del 57% en estas obras, son más de 9.500 millones de pesos que se ha hecho una inversión acá y que nos permiten verlas reflejadas en todas estas obras importantes para todos los habitantes del barrio Nueva Esperanza. Ahora, este sector de la Comuna 5 cuenta con cambios significativos desde que inició el tiempo de intervención en la obra. Desde luego, primero empezamos a generar un cambio en todo lo que tiene que ver redes de acueducto, básicamente redes de PVC, que nos permite mejorar la calidad en el servicio de agua potable y luego todo el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, todo lo que es aguas lluvias y aguas residuales, que en efecto todos los llevamos a cada uno de los pozos, las transportamos como debe ser y cerramos con todo el proceso de pavimentación y urbanismo, lo que tiene que ver con bordillos, con pavimentación y con todo lo que relaciona muros de contención que permiten estabilizar el sistema de alcantarillado. La gerencia de la empresa Agua de Barranca Bermeja aseguró que el avance ha sido compromiso por cada uno de sus funcionarios, quienes agilizarán la entrega de las obras destinadas para el mes de marzo del próximo año. Estamos hablando de aproximadamente más de 5 kilómetros que tenemos acá en todo lo que tiene que ver este sector y de igual manera son inversiones de más de 9.500 millones de pesos, como lo mencionaba hace un momento, donde estamos hablando de más de 1.200 familias que se están viendo beneficiadas en este importante proyecto. Más de 30, 40 años esperando esta realidad y hoy podemos decirle que le estamos cumpliendo al barrio Nueva Esperanza. Es así como se logra el respaldo y compromiso por mejorar cada día en la entrega del agua potable para los barranqueños, entendiendo que con esas obras también se genera un cambio de vida para los usuarios.